El servicio que hemos estado prestando desde la comisión, hemos estado trabajando en equipo y toda la comisión detectamos que hay un grupo, una caravana de resistencia trans que a veces se autonomía a las chicas y vienen de diferentes países, Guatemala, Honduras, Salvador y vienen organizadas con un esquema de trabajo, vienen con la red de diversidades y fronteras y estamos apoyándoles en la atención de los servicios que necesiten, que son muy específicos justamente en el trato igualitario, cuidando que se tenga la inclusión adecuada en los espacios pero realmente si nos preocupamos que está siendo un esfuerzo grande para poder cubrir esas necesidades específicas es una caravana muy muy grande que no habíamos... yo creo que a todas las personas, incluso a las discusiones las está tomando por sorpresa está muy grande esta caravana y bueno, los servicios que se están ofreciendo y que se están buscando que se atiendan salud, sí, se han recibido buena atención porque vienen con muchas cuestiones de enfermedad respiratoria las necesidades específicas del tratamiento hormonal, ahí sí, no hay mucho que se pueda hacer por parte de salud pública porque por salud, sí, son tratamientos específicos, tienen que ver los médicos o sea, si ellas no traen esos tratamientos ya recetados, es complicado que se pueda trabajar pero al menos en la atención, en el trato digno para todas las personas, eso sí estamos buscando hay una queja de ellos de que no se les está otorgando los servicios de higiene adecuadamente y que las excluyen de ciertas áreas se ha visto un poco rebasado las instalaciones en cuanto a eso, sí se taparon, lo que nos hemos enterado, hoy te subimos en pláticas con los responsables del comedor nos dicen que hubo problemas con los sanitarios, se taparon, incluso tuvieron que traer unos portátiles también no fueron suficientes, acaban de traer otros tantos, entonces se trata tanto de solucionarlo sí hay un acercamiento y estamos buscando la mejor forma de darles la mejor atención pero sí, sí hay que seguir trabajando en la sensibilización, en el trato, ¿no? aunque sí hay mucha disposición de parte de quienes están atendiendo, los de aprender y eso es lo más importante, ¿no? entonces, ahí poquito a poquito vamos, vamos, y vamos por eso hemos estado aquí presentes todo este tiempo, ¿no? para asegurarnos que sí se les atienda y hasta ahorita sí, sí, sí se han atendido, pero sí dan muchas prioridades a niños y mujeres y como en la madrugada llegó un grupo bastante grande de mujeres y niños ahí hubo algo que no se coordinó bien, ya era la madrugada entonces se trató de resolverlo de la mejor manera y parece que no hubo una buena respuesta, ¿no? pero eso son cosas que... ¿Cuántos son los que vienen? ¿Cuántas integran esta población? ¿La población trans? es un contingente entre 35 y 40 personas, más o menos que vienen de otros países, no hay ninguna mexicana en este grupo poblacional, no hay ninguna mexicana más que Irving, que ahorita por aquí debe andar que él es de Diversidad Sin Fronteras es una asociación civil que trabaja estos temas y nos da acompañamiento, asesoría y es lo que venimos a ofrecer también coordinándonos con Diversidad, Sonora Pride que son ONGs que trabajan los temas de diversidad sexual igual que la red de emoción influyente y aquí estamos todos trabajando en equipo